La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortiz Dizo. Juan Carlos Oblitas Juan Carlos, cuando tú llegas a la U, estás buscando información sobre tu llegada y no hay claridad si es 67 o 68. Yo llevo el 68. 68. ¿Quién te lleva? ¿Y por qué a la U? A ver, yo vine a Lima a estudiar medicina. Y a mí me ve en... Bueno, normalmente, bueno, yo era hincha de la U, a muerte, pero normalmente yo tenía que haber ido a Cristal. Ah, ¿desde esa época tenías tu relación con Cristal? No, no es que tenía el corazón con Cristal. No, tu relación. Jacobo, Jacobo Saba, que en paz descanse, hermano de mi mamá, era el dentista de Cristal. Inclusive en una época fue dentista en la selección también. Y él me dice, cachito, yo te llevo a la Florida. Pero yo no, tío, ir a la... Para mí, yo voy en provinciano de Magdalena, pero ir a la Florida para mí era un viaje interprovincial. Entonces, no, que esto, que lo otro. Pero como yo iba a jugar con él al Club Terrazas de Miraflores, Fulvito, ahí me ve el doctor Juan Dyer. Juan Dyer, directivo de la U, cardiólogo de la U, cardiólogo de mi madre también después, un tipazo, chacho, Dyer. Y le dice al tío Jacobo, yo lo voy a llevar a Cacho a la U. Y yo me dejé llevar. Y un día jueves pasó a buscarme, por la tarde, a mi casa en Magdalena. Y me llevó a la U para presentarme al profesor Heredia, que es el técnico de menores. ¿El Cholo? El Cholo. No estaba, no estaba. Estaba entrenando el primer equipo, me acuerdo. Y yo, imagínate para mí, ver al primer equipo que lo voy entrenando. Yo ahí, adentro, feliz estaba. Entonces, Cacho me dice, el profe Heredia, el Cholo llega, viene el sábado. Y me da una tarjeta, en un sobre pequeño. Y tú vienes y lo buscas a las nueve de la mañana, ocho y media, no recuerdo. Y yo tomé mi, cuando yo vi en Magdalena, en el hospital militar, yo tomo mi micro, a la avenida Alfonso Ugarte, frente a Neoplásicas, por Neoplásicas Antiguo, y de ahí caminé. Cuando llegué, para presentarme en el club, no te sabes lo que era la puerta. La puerta eran más de 100 personas. ¿Y igual con la de los grupos de tarjeta? Porque estaba entrenando el primer equipo. Ah, ok, querían ver el equipo. Sí, no eran pruebas. Y entonces yo dije, acá, ¿qué hago? Yo me voy. Yo me voy. Pero son, por eso te digo, Dios te pone en el sitio preciso con la gente precisa, ¿no? Y entonces yo me acerco con mis zapatos de fútbol, veo mis zapatos de fútbol. Una bolsita. Lo único que llevé. Y veo así, y miraba como todos, a ver. Y el gordo Dávila, Anuel Dávila, el empleado de la U. Histórico empleado de la U. Histórico empleado de la U. Estaba en la puerta botando a todos, con una cara de ogro. De paz, descanse también. Y son las cosas de Dios, pues. Me dice, ¿y tú? ¿A quién buscas? Yo estaba con mis lentes. Tengo una tarjeta para el profesor Dávila de parte del doctor Dyer, Juan Dyer. Ya, dame, ven, ven, dame. Y la puerta estaba abierta. Entonces yo me acerqué, le entregué y veía. Y en la parte del estacionamiento de la U estaba Marcos Calderón, Cholo Heredia. Y yo otra persona más que hasta ahora no me acuerdo de que me era. Siempre he querido recordar. Y estaban los jugadores pasados, que iban al campo y todo eso. Entonces, yo veo que le entrega la tarjeta al Cholo, al profesor Heredia. Abre, mira hacia la puerta y se sonríe. Y yo decía, ¿qué dirá la...? Ese fue un misterio para mí, porque no la abrí. Yo no abrí nunca el sobre. ¿Qué dirá? ¿Qué habrá dicho? Bueno, me llamó, pasa, con Marcos ahí, mira cómo es, con Marcos ahí, le di la mano. Y me dice, banda donde Víctor Rodríguez, el utilero de menores que está ahí, que te va a dar toda la ropa, tú no te preocupes de tus zapatos, todo eso, te va a dar toda la ropa. Y vienes a entrenar, porque entrenaba a los juveniles. Fui, entre los lentes. Muerte. Veía de día todavía. Muerte enero, ¿verdad? Sí y no, sí y no, no asimilaba, no asimilaba. Entonces voy al campo y jugó el equipo A con el equipo B de los juveniles de la U. Yo jugué por el equipo B, 20 minutos, 20, 25 minutos. Y la rompí. Pero en esos 20, 25 minutos estaba muerto. Porque no estaba entrenando y había dejado de jugar en la playa porque estaba con el tema de ingresar a medicina y todo lo demás. Me quito la camiseta y le digo al profesor, disculpe, pero yo estoy muerto. ¿Ah, sí? Sí, estoy cansado. ¿En pleno partido? Y me dijo, ¿puedes venir el día lunes con una carta simple de tus padres autorizando para que firmes? Sí. El lunes por la tarde estuve en la U. Manuel Sánchez me llevó a la Federación Personas de Fútbol. Firmé. Y el sábado siguiente o el domingo siguiente ya jugué por los titulares de los juveniles de la U. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo ese tema de que hay argollas, que solamente entran los que tienen... A mí no me conocía nadie. Simplemente la visión de un técnico. Y no es que me puso de suplente. Jugué de titular. ¿Y de puntuales que yo no ya o de otro puesto? Sí, de puntuales que yo no. Y nunca más dejé el puesto. Eso fue el año 68. El año 69 debuté con el primer equipo. ¿Y estaban Marcos? No, cuando debutó con el primer equipo, Marcos sale ya de la U. Cuando yo debuté en el primer equipo de la U, estaba primero Don Roberto Escarone, si no me equivoco. Don Roberto Escarone. Después se va Don Roberto, llega el Cholo Reynoso. O tomó el interinato el profesor Heredia, no recuerdo bien. Pero ya debuté en el... Bueno, el Cholo era el eterno interino en la U, en la selección, en todos lados. Sí, entonces, el año 69, yo tuve la suerte de ser campeón con la U en juveniles, reserva y primera. ¿El mismo año? El mismo año, porque jugué por los tres. Fernando Cerro y yo. Fernando Cerro, que acaba de fallecer, gran amigo mío. Jugadorazo, jugadorazo. Pero que no, después por X motivo no pudo sobresalir. Fuimos los únicos jugadores que tuvimos esa suerte. Y ya estaba igual que desea la tarjetita, ¿no? Sí. ¿Qué desea? Cholo, acá te presento al futuro puntero izquierdo de la selección peruana. ¿Ah, sí? Por eso es que se sonrió. Ah, qué verdad. Se sonrió y me miró. Y el Cholo Heredia me ve con lentes, lentes así en esa época. Y este, ¿dónde va a ser el futuro puntero izquierdo? Y algo muy similar, Alberto Gallardo lo dijo después en una entrevista. Un poco después, cuando yo empecé a jugar en los juveniles. Le preguntaron quién iba a ser, o quién podría ser su sucesor en la selección. Y él dijo, en los juveniles de la U hay un chico, Oblitas, que si se dedica al fútbol, él va a ser el futuro puntero izquierdo de la selección. Él es el que me va a suplantar a mí. Y fue una premonición y se dio. Claro, además tú tenías 17 años, Gallardo era un jugador. Yo tenía ya, claro, cuando era de Buto en el primer equipo tenía 18 años. Así es. Y Gallardo era un jugador consagrado. Consagrado. Había jugado en México 70 y todo lo demás. ¿Qué pasaba? En esa época había algo que yo no sé si se irá ahora, por las horas en que se juegan. En esa época los primeros equipos que estaban concentrados iban a ver los partidos de los juveniles. En la U, por ejemplo, tú veías que muchos jugadores se despertaban el domingo a las 9 de la mañana para ir a ver el partido juvenil en el Olo, porque concentraban en el Olo. No es como ahora, porque concentran en hoteles, entonces es más complicado también. En Cristal lo mismo. Entonces ahí veían, ahí veían y se daban cuenta. ¿Y quién fue tu padrino cuando estuvieras al lado? Yo he hablado con otros jugadores, unos mencionaban al Puma, otros mencionaban al Leo Rojas. En tu caso, tuviste algún padrino. Yo no he tenido padrino, pero yo siempre he tenido... Me refiero a un padrino, a un jugador que te haya acogido, que te haya ayudado. Es que en realidad, a ver, yo te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota también. Cuando yo ya dejo, yo hablo con mi padre para dejar los estudios de pre-médicas, yo ya había ingresado. ¿En Villarreal? En la Villarreal. Le digo, mire, decidió jugar fútbol, pero voy a seguir estudiando, otra carrera, pero lógicamente fue un golpe duro para mi papá, pero después fue el hincha número uno que tuve. Y llega un momento en que ahí me dicen, bueno, entonces, don Roberto Escarones me dice, tú vas a venir ahora a entrenar ya todos los días acá con el primer equipo. Yo en ese momento tenía contrato semi-profesional, o semi-amateo, no sé cómo, semi-profesional creo que era. ¿Tiene una propina? Yo tenía una propina cuando juegan los juveniles de la UBA. Cuando ya me pasan a entrenar con el primer equipo, ahí hacen un contrato semi-profesional, que también era... ¿Poca plata? Sí, sí, pero yo me acuerdo que esa plata en ese momento, como yo tenía la suerte de tener a mis padres, yo todo eso lo guardaba, todo eso lo guardaba, todo eso lo guardaba. Y después del año 71 hice mi primer gran contrato, mi primer gran contrato profesional, 71, 72. Y yo llevo tempranito al camarín, el primer día que ya me iba a cambiar, y no sabía dónde cambiar. Yo tenía algunos nombres ahí, con plumón, con estas cosas. Y me senté ahí, porque no decía nada, y entró Chumpi, me saludó, porque me conocían por lo que juegan los juveniles, yo, capitán, bam, bam, y al rato entró el gato Heredia, el gato... Cuellar, Cuellar. No, Salinas. El gato Salinas, el marcador de punta izquierda, Félix Salinas. Y viene... ¿Tú quedes acá? Ya me han dicho que venga a entrenar con el primer equipo. ¿Y por qué estás acá de este sitio? Este sitio es mío. Y Chumpi se acerca y lo cuadró. Lo oye tal por cual que el otro... Y el otro estaba bromeando, pero se puso pues en plan así, y me asustó, me acuerdo. Entonces ahí ya me abrazó, ya es bienvenido y todo lo demás. Y ahí Chumpi me dice, siéntate acá, porque acá no se sienta nadie. Ahí entrando al camarín de Lolo, a la derecha, ahí en la esquinita. Y ahí vino el utilero y puso oblitas. Nada más así. Con plumón. Entonces ya ahí empecé a entrenar. Para mí, por eso lo máximo en el fútbol para mí siempre ha sido Chumpi y será Chumpi. Por el ejemplo que nos dio a todos. Y muchos años después, ya no estaba en la U. No sé por qué fui a Lolo. Y entré al camarín de Lolo. Y todavía estaba oblita. Ya un poco gastado, pero todavía estaba oblita. Son las cosas que a uno le pegan. Tú has estado en esa primera época hasta el año 75. Debe haber sido, para mí, la mejor época que he tenido en la U. Una gran época. Una gran época de jugadores, de directivos también. Ya después empezó a deteriorar un poco el tema. Pero fue una gran época. La U era un ejemplo en Sudamérica. Había jugadores argentinos que querían venir a jugar a la U. Era conocido la organización que tenía el club. Pagos puntuales. Una atención al jugador privilegiada. Y además teníamos buenos equipos. Teníamos muy buenos. Yo para ser titular en la U, Pedro, debuté en el 69. Recién a finales del 72. Yo fui titular. Yo tuve que pasar por el Ronco Rodríguez, Kilo Lobatón. Después llegó Héctor Bailetti. Después llegó Cachito. Que Cachito lo pasan a la derecha para que él sea titular de mi izquierda. O sea, yo tuve que esperar y ser paciente. Ahora escucho a chicos que llegan al club y dicen, ya quiero ser de la selección. Y quiero ser campeón con la selección, todavía dicen. Te das cuenta. O sea, que queman etapas. Bueno, ahora quizá también hay más irreverencia en los chicos. No irrespetuosos, sino irreverentes. Y además, quizá la competencia no es como la que había en esa época. En esa época la U tenía dos equipos de primer nivel. El A y el B. Que si el B, entre comillas, jugaba el campeonato, campeonaba el A de la U y el B, o al revés, ojo. O al revés. O sea, eran dos equipazos. Claro, porque tú en la campaña de 72 no juegas los partidos finales porque llega la selección. Yo juego algunos partidos, los partidos con los uruguayos y todo lo demás, porque se habían ido el equipo titular, la mayoría, casi todos, a la guía con la selección. Con Barote. Sí. Claro. ¿Y ese fue el mejor equipo que enteraste o el del 75? ¿O otro que de repente, no sé, el del 70, el 71? A ver, lo que pasa, si tú te pones a analizar, el equipo de... Yo jugué con la U, en la U, con los jugadores que vi en el primer descentralizado que hubo. ¿Ese fue el 66? No, 67, 68. Ya, ok. No sé si era el primero que se entrevistaba. Ok. Yo viajé de Moyenda a Arequipa a verlos. Ya. 67, 67, porque yo llevo el 68. El 67, porque termino el colegio el 67. ¿Estamos? Yo me voy a Arequipa a ver el Humelgar. Humelgar, ya. Dos de la tarde. Llegué a las ocho, no, ocho y media de la mañana con un primo hermano que me lleva allá, Arequipa. Ya estaba yendo el estadio. Pero los Moyendinos nos habían separado un espacio. Ganó la 1 a 0, con gol de Ángel Uribe. Ángel Uribe. Ángel Uribe. Entonces, yo he visto ese equipo de la U y yo al poco tiempo estaba entrenando con ellos. Entonces, yo siempre digo que los sueños se cumplen. Pedro González, José Fernández, Lucho Lafuente, posiblemente. Creo que... O estaba Chumpi ya. Sí, ya estaba Chumpi. Sí, Chumpi creo que ya es 6-5. Jugó Lafuente y no jugó, creo, José Fernández. Lafuente y Chumpi. Nicolás Fuentes. Roberto Chale. Lucho Cruzado. El Ronco Rodríguez. O Quilo, no recuerdo quién jugó. Ángel Uribe. Calatayud. Y Guzmán. Pele Guzmán. Pele Guzmán. Equipazo. Fue el único equipo, si no me equivoco, que le ganó a Melgar en Arequipa. Y yo ahí en la tribuna. ¿Y por qué la U? ¿Por qué te gustaba la U? ¿Por qué no Alianza, Cristal? A ver, mi viejo era hinche municipal. Pero mi viejo no era tan futbolero. Pero yo creo que la familia de mi mamá, que es la que me dio a mí, todos eran hinchas de la U. ¿Y qué jugador era el que tú mirabas, que admirabas, el que te hacía, por ejemplo, viajar hasta la equipa para ir a un partido? Bueno, ahí fue todo el equipo, la U. Ahí yo quería ver a la U. ¿Por qué? Primero que nada, tú recuerdas, primero que nada, no había televisión. Segundo, a Moyendo tampoco, si hubiera televisión, no llegaba a la televisión. Yo cuando he venido a vivir a Lima, todavía no llegaba a la televisión a Moyendo. Esto era radio. Esto era radio. Me acuerdo que una vez fue la U a jugar a Moyendo, que terminó un partido en bronca. Y se suspendía el colegio en la tarde, y los trabajos también, para ir a ver a la U. Entonces, fui hincha de la U desde chico. En la playa jugábamos la U contra Alianza. Las playas de Moyendo son inmensas. Y cuando el mar se sale, te queda lindo para jugar. Jugábamos 8 contra 8, 10 contra 10, 11 contra 11. ¿Siempre puntero o jugabas de 9? No, ahí en la playa, ya jugabas, ya te sobrabas ahí, te das cuenta. Entonces, jugábamos contra la U, la U contra Alianza, la U contra Alianza. O Moyendo contra Arequipa, con sus amigos de Arequipa. ¿Y un jugador que tú admirabas de esa época? A ver, yo a quien seguía más era a Lucho Cruzado. Seguía mucho a Lucho Cruzado. Después, cuando vi jugar una vez en un partido internacional, acá Roberto Chale, que jugó uno de los mejores partidos que le dio a Roberto con estos equipos que llegaban de Europa, que hacían, que deslumbraban. Víctor Calatayud. Paradójicamente, miraba más a Víctor Calatayud que a Quilo y al Ronco. ¿Por qué? No lo sé. Calatayud jugaba por la derecha, ¿no? ¿Perdón? Calatayud jugaba por la derecha, señor. Claro, era por la derecha. Sí, sí, sí. La cachetada que le decían cuando le botaba y ¡pac! Entonces, Chumpi. Estuvía a jugar a Chumpi. Y era una cosa, pues, que... Nicolás Fuentes. Un lateral tan vistoso y tan elegante. Elegante, ¿no? Difícil de ver. Pero el equipo es lo que me jalaban a mí. La camiseta, el equipo, hubiera sido. ¿Y por qué crees que el equipo de 72 no fue campeón? ¿Porque Independiente fue mejor? ¿Porque la historia está de Escarone? Porque acá no ganamos. Porque acá hicimos el partido. Yo siempre... Esa es una opinión muy personal. Y yo se lo dije a don Roberto Escarone. En un momento después que pasó eso. Creo que jugamos muy amistosos el partido con Independiente acá. No fue con la intensidad que tienen los partidos de Copa Libertadores. Con la intensidad de esa época, ¿no? Cuando me refiero a la intensidad. Eran bravos. Pero, lógico. Entonces, fue muy amistoso. Y allá, cuando quisimos reaccionar, nos ponemos 2-1 y estuvimos ahí pidiendo tiempo Independiente. Por eso. Por eso es que nosotros, yo creo que acá no sacamos la ventaja que teníamos que sacar. ¿Y empezabas a mirar los partidos con ojos de técnico o eso estaba muy lejos? Yo, 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 a ver. El que me hizo ver eso a mí fue el profetín, el viejo técnico. A mí me gustaba mucho conversar con él. Y él siempre me decía, usted va a ser el próximo técnico a la selección. Y yo nunca había dirigido y no pensaba dirigir. Y él me decía siempre eso. Porque yo, yo, no sé, me gustaba analizar. Y me daba cuenta que dentro del campo, o sea, yo, por ejemplo, veía que si me tenía que tirar atrás, me tenía que tirar atrás. Porque el que me marcaba no salía a marcarme. O el que me marcaba me estaba presionando mucho por X razón. Entonces, siempre fui más allá de... Pero eso lo hacías tú por decisión propia. Sí, por decisión propia. Porque eso no era común en los punteros de esa época. No, no, por decisión propia. Entonces, ahí es donde, como yo conversaba, me gustaba mucho preguntar a Tim, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por ejemplo, cuando jugamos contra... Cuando él llega a dirigir la selección, él no le gustaba a los punteros. Quería que nosotros, para la red y yo, entremos siempre en diagonal. Y el 10 se tira un poquito para acá y un poquito para acá o un poquito para atrás. Entonces, yo hablo con Patrulla y le digo, Patrulla, tenemos que hablar con él porque ni tú tienes pie izquierdo, pierna izquierda, ni yo tengo pierna derecha. Yo era bien, bien zurdo y yo era bien, bien derecho. Y nosotros ya estamos jugando tirados para atrás. Vamos a decirle que nos tire para atrás y que lo suelte a Julio César. No hay medio. Y que lo deje... Y le dijimos. Y él dijo, a ver, vamos a probar. Y ese fue el gran equipo del 81. Ese fue el gran equipo del 81. Y no es porque uno sabió... No, no. Simplemente porque ya estábamos... Yo venía de Bélgica ya. Patrulla creo que ya estaba en Italia. Me parece que ya lo habían transferido a Italia. No creo que sí. Creo que al Avelino, me parece. Y ya jugábamos así, pues. Por eso yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que nosotros nos adelantamos a la época. Porque tú debes jugar a otros equipos y todos te juegan así con agarros hacia atrás. Y en el gol con Uruguay tú pareces tirado como interior. Así es. Directamente desde el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. 0 a 0 el marcador Perú-Uruguay. Narra Humberto Martínez Forofini. Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios. Sigue Julio César. Consigue descontarlo. Juan Carlos Sobristas. Juan Carlos Sobristas. Vamos Perú. Sigue Juan Carlos. La rosa. Y el equipo del 75, ¿por qué no llega a la final? ¿Por qué se les escapa? ¿Qué pasa? Porque creo que nos faltó... A ver, creo que no llegamos de la mejor manera a los partidos con Unión Española. Éramos muy superiores en Unión Española. Y nos confiamos tanto, creo yo, que no llegamos de la mejor manera. Es más, ahí empezamos ganando, si no me equivoco. Y nos voltean el partido. Y acá jugamos muy presionados ya. Ya con la presión de que teníamos que ganar, que teníamos que ganar, y no jugamos bien. Simplemente eso es. El fútbol es eso. El fútbol es cómo llegas a esas instancias finales si llegas de la mejor manera o no. Y segundo, ¿cómo llegas mentalmente? Ahora, el club tenía problemas también dirigenciales. Ya empezó. Cuando te hablo al comienzo de la entrevista, y ahí empezaban esos problemas. El 7-5, después de esa copa, el equipo se... Ya, problemas logísticos, problemas de pago, cosas que tú en la U nunca lo habías visto. Nunca lo habías visto. Cuando vuelven ustedes de... Tú fuiste a México. Sí. Y en el 77 vuelven, en el 77, 78, ¿no? Yo leo una historia que quisiste volver a la U, pero fue una cuestión de plata. Fue así simplemente. A ver... Que la U no te podía pagar. Claro. En esa época estaba el gobierno militar. Claro. Entonces el gobierno militar dice, hay que repatriar a los jugadores que están en el exterior para que más fácil sea para el técnico que está acá en la selección. Y da una plata alianza, da una plata a cristal, o... No, a cristal no. Sí, a cristal también, pero básicamente alianza. Y para repatriar a los jugadores. Entonces, yo recién estaba en Veracruz, Veracruz no quería, y Veracruz pedía mucho, y yo ya me quería ir, porque el equipo era de un bajo nivel, futbolísticamente hablando. Pero yo era de los que más ganaba ahí. Entonces el club... Me acuerdo que ahí me quería, después del segundo año, me querían los Tigres de Nuevo León, el equipo Barbadillo. Y Veracruz no me quiere transferir. Entonces ahí me van a buscar Juan Arrieta, hijo de Juan Arrieta, un viejo dirigente de la U. Juanito también fue directivo de la U, es vecino mío, y me va a buscar. Y él tiene la potestad de negociar con Veracruz, porque yo les dije a los de Veracruz, si ustedes no me transfieren a la U, yo dejo el fútbol. Y se quedan sin... ¿Ah, sí? Sí, porque ya no han querido que me vaya Tigres, no me han querido... Yo dejo el fútbol. Bueno, la cosa es que regresamos, arreglan con Veracruz un monto, una cantidad fuerte para la época, y yo llego, pero ya me voy a jugar a la final de la Copa América. No llego a la U. O sea, llego a la U, pero no para entrenarte, sino a la final de la Copa América. Cuando viene, cuando terminamos de ser campeones de la Copa América, ya yo voy a la U, y pregunto, ¿qué pasa? Y ahí me doy con la ingrata noticia que el gobierno no había entregado la plata que tenían que entregar a la U, entonces no tenían cómo cumplir. Eso fue el 77, no fue Copa América, debe haber sido la eliminatoria. En la eliminatoria, tienes razón. Lo del Mundial y todo la razón. En la eliminatoria. El Mundial de Cali. Ya, en la eliminatoria previa a la clasificación. Tienes razón, ahí me estoy equivocando. Entonces, me encontré así, y ya se cerraba el libro de pases en Perú. Y yo llamo, los directivos de Veracruz me llamaban, ¿qué ha pasado? Y les dije, ¿ha pasado esto? Y yo no voy a regresar a Veracruz. Si ustedes no me transfieren a otro equipo en México, yo no regreso a Veracruz. Y me van a buscar a mi casa Josué Grande, Don Augusto del Moral, los dos que en paz descanse, y el loco Quiroga, que era el arquero, que había sido mi compañero. Y el loco me dice, ¿quieres venir a Cristal? Y les digo, esta es la situación, y se tenía que firmar, se tenía que firmar, porque al día siguiente, o sea, se cerraba el libro de pases, no sé qué problema había, o las transferencias, no recuerdo. Y digo, sí, llamamos a Veracruz, a IA, de la casa, ellos se llaman, ellos dijeron que no podían pagar todo lo que había quedado con la U, pero era un poco menos, los de Veracruz se molestaron, pero les dije, acepten, o yo me, yo dejo el fútbol, punto, y tuvieron que aceptar, lo aceptaron. Al día siguiente, yo voy al club, Cristal, y me llevan, Don Augusto del Moral, y Josué Grande, el presidente, me llevan, y me presentan, al señor Ricardo Ventín, papá, una oficina austera, en Bacus, en la fábrica, del RIMAC, bien, sobria, me acuerdo clarito, un hombre bajo, yo no lo conocía, y me dice, me están diciendo, que van a arreglar, que esto, que el otro, que patatí, que patatá, y usted, ¿por qué le quiere venir a Cristal? Y le digo, Don Ricardo, yo no le voy a mentir, yo vine a la U, ¿ha pasado esto? Sí, yo lo sé, que esto, que lo otro, y le conté la anécdota, que yo podía haber ido a Cristal, siendo hincha de la U, podía haber ido a Cristal, hace muchos años atrás, y se sonrió, y conversamos, un tipo, un rato estuve, y me dice, perfecto, entonces, usted quiere firmar algo con nosotros, sí, es más, yo estoy prácticamente firmando un contrato en blanco, porque ya se cierra el libro de pases, y después ya arreglamos, entonces, muy bien, así, Augusto, Josué, ¿cuánto es el pase de Juan Carlos? Tanto, una chiquera, no, 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 bienvenido al club, estamos encantados, de que no venía, no volví más a verlo, al ingeniero, a, a, a Ricardo Ventín, papá, ya falleció un poco tiempo después, me acuerdo, pero, me quedé, así, y esa es la historia, esa es la historia, que, que algunos la conocen, y otros no, tu vuelta, la última, en el, fue el 85, 84, yo vuelvo, más o menos, en julio, agosto del 84, ¿por qué vuelves? ¿por qué la hoy? ¿por qué no a Cristal? Porque quería, ¡Gracias!